Llegó el momento de distendernos, de relajarnos, porque en este preciso momento comienza el fin de semana. Claro que sí, nos entregamos ahora, pollito. Claro que sí, tenemos el humor del queridísimo, es un amigo de la casa. ¿Ve a esta altura? Vino más veces que yo este año, el queridísimo Alfredo Silva. ¡Geralt! ¡Qué alegría nuevamente estar acá! ¡Qué alegría, qué alegría! Un saludo a toda esta preciosura. Ya lo tenemos a Claudio Cozano, ¿podemos desfilar un poco para mostrar? Pero por favor, mostrarte el look. Miren, miren lo que es esto. Mira con las estrellas. Lleno de estrellas. Lleno. Como dice, satélite. ¿Por qué? Porque me quiere una estrella, pero soy un aparato. ¡No! ¡No, no, no! Porque, ¿entendés? No, también, ¿cómo están los Juegos Olímpicos? ¡Ah, viste! ¡Ah! Estoy al tanto, ¿viste? Vos sabés que había un avión que transportaba jugadores de fútbol y iba para Francia con jugadores de fútbol. Sí. Y claro, tuvo un desperfecto, aterrizó en tierra de caníbales. ¡No! Es tierra de caníbales. Los caníbales se comían a los titulares y mandaban a calentar a los suplentes. ¿No sabés? No, no, no. ¿Le gustó? Me gustó. ¿Qué te gustó? Muy bien. Bueno, nosotros andamos muy bien en la carrera de velero. ¿En la carrera de velero? Muy bien. ¿Sí? Está tan claro en la luz que estamos los primeros en vela. ¿Qué te gustó? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es muy bueno. Es muy bueno. ¿Prepárese un chiste, Cosano? Si tiene, prepárese un chiste. Vos fijate. No, no, otra vez. Exactamente. La empresa argentina. ¿Cómo? Viste, el argentino, de afuera yo creo que, no sé si nos envidian, pero nos tienen como una especie de bronca por lo vivos que somos. Ah, bueno. ¿Qué dice? No sé. El argentino tiene picardía para sacar en todo. Eso, bueno. Nos abatamos. Exactamente. Nos abatamos. Es verdad. Por ejemplo, un fijate, un tipo pasa... Te voy a dar un ejemplo. A ver, dame un ejemplo. Pasa con la barrera baja. Y está mal. Es un pedido. Policía trabajando. Papeles del auto. No, el auto es robado. No, ¿cómo? Abra la guantera. La abro, pero tengo un rebol. No. No. ¿Cómo? Abra el baúl. Si querés lo abro, pero tengo dos recortados, escopetas, listas para tirar. No, returbios. Claro, la gente de tránsito enseguida avisó todo esto a la policía. Enseguida 50 patrulleros lo rodearon. Helicópteros. Atención, atención. A ver, a ver, poco así. Sí, tiene todo. El pic post. Todo lo rodea, lo encañona al tipo. Y se baja del auto. Se baja del auto. ¿Qué pasa? Papeles del auto. Acá los tiene. Impecable. Seguro. Acá está. Impecable. Ahora la guantera. Una franela, lustramuebles. Vemos, eh. ¿Lustramuebles? ¿Qué pedido? ¿Para qué lustramuebles del auto? No sé, pero estaba. El baúl. Se me gusta. Llave cruz. Rueda de bocí. Normal. La caja de herramientas tenía. Caja de herramientas. Lo agarra el jefe del operativo, el agente de tránsito. ¿Qué me dijo usted? No tenía papel, el auto era robado. Tenía un robón de la guantera. Escopeta hace el baúl. Salta el duele del auto. No hay un colegio. ¿Qué falta que te haya dicho que pasé con la barrera baja? No hay un colegio. No hay un colegio. No hay un colegio. No hay un colegio. Pero muy bien. Prepárese un chiste. Te lo juro. Te lo juro. ¿Puedo hacer? Sí, por favor. Me encanta. A ver. Pero pará, perdón. ¿Es leído o lo traje de casa? No. Lo traje de mi casa. Lo preparaste en casa. Me ayudó mi mamá. Mañana tiene casamiento. Sí. ¿Cómo se llama el primer campeón de buceo japonés? El primer campeón de buceo japonés. A ver. No, no. Ni idea. Toco fondo. A ver, una pregunta para todos. Vamos a jugar entre todos. Ya que hacemos preguntas, ¿cuál es el cantante que nunca ganó un Martín Fierro? ¿Que nunca ganó un Martín Fierro? Fran Sinatra. Fran Sinatra. Mi actualidad. Es bueno. ¿Hay más chistes? Yo tiene uno. Para mi nena que me está mirando. Como los que me gustan a mí. ¿Cuál es el animal con más dientes? El animal con más dientes. No tenemos ni idea. ¿Por qué haces? El ratón Pérez. ¡Viva! 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 Falta a vos, hijo sano todavía. Yo me lo dejo mi hija. A ver, Delfina. Me está dando y me cuenta Delfina. Pero ¿para qué? Las vacaciones de mierda siguen tanto los pequeños en casa. Están en casa. A ella le gustan los chistes y yo lo pensé para apago correcto. Entonces, mamá, mamá, me quedé sin shampoo. Entonces yo le digo, bueno, usá el mío. Y ella me dice, no, no lo puedo usar. ¿Cómo que no lo puedes usar? Porque dice que es para cabello seco y yo tengo el pelo mojado. ¡Viva! 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 Yo lo dice, vivo del sudor de los demás. ¿Sos ladrón? No, tengo un sauna. ¡Muy bueno! ¡Está bien! 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 ¡Mi exnovia! Yo le cuento cosas reales. ¿Ten pareja usted? ¡Está casado! ¡Está casado! O sea que mi exnovia se encontró con mi actual mujer. ¡No! ¡Qué bolonqui! No, no, pero para. Yo pensé que iba a haber bolonquis. Y mi exnovia le dice a mi esposa, ¿qué hace? ¡Tenaza! ¡Qué gusto verte, tenaza! ¡Tenaza le dice! ¿Por qué me decís tenaza? Porque me sacaste un clavo. ¡No! ¿Te gusta, Nico? ¿Tenés un chiste vos? Pensate un chiste, prepárate un chiste. Prepara un chiste. La gente está... Porque hoy todos participan. ¡Está! ¡Está bueno! ¿Cómo? Tengo otro. Pero me encanta que me sigo que no puede tener más que Silva. No, ¿cómo no? ¿Y el control habrá alguien que se munchita con Silva o no? A mí me gustaría. ¿Podemos probar el control? Hay que preparar. ¿Se puede ir al control? ¿Podemos ir? A ver. No se puede. Bueno, a ver, Stefi. A ver, Stefi. ¿Cómo se dice en chino hacer dieta? ¿Cómo? También chino, japonés, está por eso, por Asia. Sí, está por eso, por Asia. ¿Cómo se dice? Quita chilito. Me dice mi mujer, ¿cómo andás para cambiar pañales? Yo, ¿estás embarazada? No, mi mamá tiene 90 años y la viví con nosotros. ¡No! Es muy fuerte. No, me dice la chica, salimos. Digo, no, hoy es martes 13. ¿Sos supersticioso? No, hasta el 20 no cobro. ¡Ahora, doctor! ¡Ahora, doctor! ¡Gracias!